Con un gallito y una bolita cesa de café de santa Y cuando se hambre uno se chispa la panza Y cuando el chan se los vamos a dar el rol Ropa de marca, y en distinto se le mira a los muchachos Siempre la bola se verá en carros de daño En caravana buscan los miran llegar Y por paso callo, me escuchará para nadie relajado Que no falten los corridos del hogar Nadie sin disto, nadie rato, cualquier mar